¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos, yo soy Tecnomad y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la nueva cámara de Panasonic, la Lumix GH5S. Así que vamos con la intro y comenzamos. La Panasonic GH5S se ha presentado recientemente en el CES de Las Vegas y es una versión un tanto diferente de la Panasonic GH5 que ya se presentó en el año 2016. La principal diferencia que vemos con respecto a la GH5 normal está en la resolución del sensor. La versión normal tenía 20 megapíxeles y esta versión S tiene 10 megapíxeles, la mitad. Entonces muchos podréis pensar que esto no es un avance porque han reducido la cantidad de píxeles del sensor. Pues no, esto es una gran noticia y os voy a explicar por qué. No hay duda de que la Panasonic GH5 es una cámara increíble, sobre todo en lo que se refiere a vídeo. Podemos grabar vídeo en 4K a 60 frames por segundo en calidad de 10 bits y lo almacena en 400 megas por segundo. Si esto le suma los perfiles de color que tiene de V-Log, estamos ante una cámara con un gran rango dinámico más parecida a una videocámara profesional que a una cámara de este tipo. Además, sobre todo, por el rango de precios en el que se mueve. Pero el principal problema de esta cámara es el tamaño del sensor. El sensor micro 4 tercios es un sensor bastante pequeño, sobre todo si lo comparamos con una full frame. Es justamente la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Al tener un sensor bastante pequeño, la profundidad del campo que se consigue es menor. Además, el sensor rinde peor en condiciones de poca luz por no hablar del factor de recorte. Pues bien, con esta Panasonic GH5S se ha solventado en parte este problema. Se ha reducido la resolución del sensor a 100 megapíxeles y en todos estos píxeles son capaces de almacenar muchísima más información. Además, podemos forzar un poquitín más la ISO y seguir teniendo una calidad aceptable. Pasa lo mismo que con la Sony A7S y la Sony A7S II. Sony lanzó estas cámaras con un sensor full frame de una menor densidad de píxeles para tener un mejor rendimiento en condiciones de poca luz. Entonces, en esta Panasonic GH5S tenemos un rango de ISO bastante mejorado. Va desde los 80 hasta los 51.200 y se puede ampliar hasta los 204.800. Para que os hagáis la idea, el rango de ISO de la Panasonic GH5 estándar en la primera versión va desde los 100 hasta los 25.600. Además, han incorporado una tecnología que se llama Dual Nete Fiso para reducir el ruido a medida que aumentamos la ISO. Ya se han hecho las primeras pruebas con la Panasonic GH5S en condiciones de poca luz y dicen que se obtiene incluso un mejor rendimiento que con la Sony A7S II. Así que muy atentos porque esta Panasonic promete. Otra mejora de la Panasonic GH5S con respecto a la GH5 normal es que ha mejorado la cámara lenta. En la normal teníamos 180 imágenes por segundo y en esta nueva versión S tenemos 240 imágenes por segundo en Full HD. También se ha incorporado la sincronización de código de tiempo con múltiples cámaras a través de un puerto BNC. Además, se han incorporado nuevos formatos de aspecto. Ahora tenemos 4 tercios, 17 novenos, 16 novenos y 3 medios. Como es evidente, las fotos en 6K de la Panasonic GH5 normal ahora se han visto reducidas a 4K por la resolución del sensor. Y la única pega que le veo a esta cámara es que han quitado la estabilización en el sensor. La Panasonic GH5 de 2016 incluía un estabilizador en el sensor el cual funciona especialmente bien. Y no entiendo muy bien por qué han quitado esta característica, porque la estabilización en el sensor es una función súper importante cuando vamos a grabar vídeo y esta cámara Panasonic está especialmente pensada para ello, con que un punto negativo en este sentido. Respecto a las demás características es exactamente igual que la Panasonic GH5. Tenemos un cuerpo de magnesio sellado resistente a las inclemencias del tiempo, la misma botonera, los mismos puertos, pantalla abatible táctil, conexión wifi y bluetooth. Si la única pegada de la GH5 era el rendimiento del sensor y condiciones de poca luz, con esta Panasonic GH5S sin duda han resuelto el problema. Hubiese sido una cámara prácticamente perfecta si hubiesen incluido la estabilización en el sensor. De todas formas, pese a tener un precio de salida de 2.500 dólares, va a ser una dura competencia para el resto de los fabricantes. Y eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Panasonic, la verdad, se han pegado muy fuerte el año y esperemos que el resto de los fabricantes se suban al carro y veamos grandes cámaras. Si tienes alguna duda déjamela en los comentarios. Yo soy Tecnomaz y nos vemos en el próximo vídeo.